Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, pues hoy estamos aquí con Gaby y estamos con Yandy, ellos son suscriptores del canal y los he traído aquí o han venido aquí hemos venido a probar suerte para ver si podemos hacer algo para ustedes ¿Quiere decir algo Gaby? Bueno, suscríbanse a este canal, es muy bueno, van a aprender muchas cosas de pesca, van a aprender de regulaciones van a aprender de especies, van a aprender de tiempo, van a aprender de todo suscríbanse y toquen la campanita para que vean todo lo que sale nuevo La campanita es para que reciban las notificaciones del canal Un saludo a tu esposa también, por si acaso ¡Ah, Marta! Aquí estamos, para que vean que estoy con el tipo Ok, Yandy, ¿Quiere decir algo Gaby? Vamos a pasar un buen rato, suscríbanse al canal y todo es bonito Ok, mientras tanto vamos a ver, deseenos suerte a ver que nos prepara aquí el día, ok? Miren que belleza esta amigos Por allá se ve una manchita de sardinas Vamos a probar aquí a ver Vamos a probar aquí a ver Bueno, este es el señor que vamos a estar usando Vamos a probar a ver que tal Ahí está amigos Vamos a probar aquí, 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 vamos a probar aquí Que opinan amigos, diganme ustedes, pues ahí esta, el primer ladyfish, vamos a soltarlo Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar Vamos a probar, vamos a probar Vamos a probar, vamos a probar Vamos a desenganchar, vamos a soltar Ahí esta amigos Miren que buen robalito Miren que robalito Miren que buen pescadito Miren que chulada Miren que chulada, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar amigos. Y ya está todo arañado, está todo madrullado, pero sigue aún pescando. Hay un frío que debe estar como a 54, amigos. Pero aquí estamos tratando de hacer un video. Enseñale ahí. Enseñale ahí la cámara, ahí está. Este color y el pink. Y el pink y el morado. El rosado que diga. Esos colores son morales para la cámara. Yo estoy tirando con este. Lo voy a cambiar ahora, amigos. Voy a ponerle un color un poquito más raro a ver qué tal. ¿Qué tal, Andy? ¿Nada todavía? Enseña ahí el que estás usando tú ahí. Miren, amigos. Es un cabecirrojo también. ¿Qué marca es? Es un yusuri. ¿Yusuri? Sí. Pareciera como un yusuri. Bueno, amigos. Esperemos a ver qué más se... Bueno. Yo voy a ponerle este. Es la misma marca del cabecirrojo y del dorado. Pero es un color violeta con la cabeza verde. Esperemos a ver qué se coja. Te voy a ponerle este. Bien, avemos la misma marca. Bien, avemos la misma marca. miren amigos qué belleza esa bueno lamentablemente no pude grabar la picada porque se me tiró ahí mismo ya venía subiendo el señuelo y se me tiró mismo ahí en esas piedras de ahí pero mire qué belleza es esa igual está muy chiquita así que la vamos a soltar ok y lo hemos capturado con este señuelo ahí está amigos salió mandada para abajo de las piedras le dieron una picada ahí amigos ahí está mira de nuevo ahí está amigos ahora sí ahí salto mira qué bonito eso amigos ah se desenganchó amigos qué pescado más raros esos ladyfish de verdad que dan una buena pelea le vamos a poner a nuestro veterano el cabecero ahí lo tiene lo he tenido guardado vamos a ver vamos a ver esto amigos ah sí se desenganchó primero lo que hubiera sido se desenganchó ahí está ahí está ahí está ahí está mire se volvió a desenganchar amigos bueno amigos en este tiro se me picaron dos y los dos y los dos se me fueron y los dos se me fueron más nos看到 mos pues es un lady fish amigos ahí mismo se desenganchó pues ahí está amigos se ha enganchado solamente por la puntica del labio amigos, vamos a soltarlo ahí se fue otra buena picada ahí está amigos miradme, se movió y ahora sí amigos es un ladyfish bueno, lo he enganchado por varios lugares amigos, ahí está y ahora sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo enganchado este Ladyfish, pero hay un Snook como de 40 pulgadas. Hay un Snook como de 40 pulgadas cayendo el atraso. Ahí está, amigos. Ahí está el Snook, amigos. Anda cayendo el atraso. Se lo anda cazando. Se lo dejé tirado porque había un Snook como de 40 pulgadas detrás de él, pero no quiso picar. Ahí está. Pues ahí está, amigos. Me imagino que cuando lo suelte, el Snook lo va a coger. Pero bueno. Ahí está, amigos. Una truchita, amigos. Ahí está. Pero está muy chiquita. He estado hoy probando con varios señuelos. Así que hemos terminado poniendo este. No la voy ni a medir porque sé que está chiquita menos. Se ha quedado mareada. Se ha quedado mareada. Al parecer está buena Pues Y damos esta a ver Pues igual No llega amigos Tiene Catorce pulgadas y medias